El Gobierno de Cherán, elegido por usos y costumbres, está legalmente reconocido desde el 5 de abril del 2012. Su Consejo Mayor, integrado por 12 queris, rige la vida del municipio michoacano y brinda seguridad a los habitantes a través de la ronda comunitaria que ha permitido disminuir los índices de inseguridad. Que eso está también asentado dentro del artículo segundo de nuestra Constitución. No estamos haciendo nada fuera de lo que está establecido legalmente dentro de nuestra Constitución, es decir, nos apegamos y a los tratados internacionales. Cansados de las extorsiones de que eran objeto por parte del crimen organizado, los habitantes de Cherán se levantaron en armas en el 2010 y en el 2012 conformaron su ronda comunitaria con 93 elementos que portan armas y les brindan seguridad, pero se rigen por las decisiones del pueblo. Marta Patricia Medina Garibay, dirigente en el Estado de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, aseguró no estar conforme con los espacios públicos que ocupan las mujeres en el gobierno de Fausto Vallejo. Tenemos ahorita un padrón de aproximadamente 47 mil mujeres afiliadas. Obviamente no queremos poner un tope, yo creo que tenemos que seguir trabajando para lograrlo más. El partido lo requiere y nos estamos preparando también. Recordó que gracias a la ley electoral serán 2.400 candidaturas, por lo cual buscarán tener presencia en la mitad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Por primera vez se realizará en Morelia el desfile a Carnaval del Torito de Petate 2014 con motivo del martes de Carnaval el próximo 1 de marzo a partir de las 11 horas, anunció el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz. El hacerlo un desfile nos permite, entre otras cosas, hacerlo de una forma ordenada, que no crear un conflicto vial permanente durante todo el día porque lo hacíamos en la Plaza Belil o en el Jardín Morelos y esa vialidad o esa zona prácticamente la cerrábamos todo el día. Ahora será un tramo de la avenida Madero desde Villalonjín al Templo de la Merced y será de las 12 y media del día a las 3 de la tarde que si vamos que pueda terminar. Cerca de 100 oritos de petate estiman los organizadores participarán en el desfile tras la convocatoria que se ha lanzado. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. El dirigente estatal del Partido Revolución Institucional adelantó que el informe del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa no generará erogaciones extraordinarias ya que será un evento austero. O lo que es el mensaje que lo hará en Palacio de Gobierno, no crea ningún asunto de erogación puesto que es de allí nos vamos al otro evento y punto. O sea, siempre se ha hecho así. Anteriormente se hacía con bomba y platillo. Hoy creo que la austeridad nos marca con ese tipo de esos dos eventos. Adelantó, acudirá el líder nacional del PRI, César Camacho, al evento del que aseguró no ocasionará ningún gasto extra. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Un grupo de al menos 100 personas, vecinos de la comunidad de Agostitlán, se manifestaron en la presidencia municipal de Hidalgo en contra de los elementos de seguridad pública solicitando la destitución de algunos de ellos. A decir de los quejosos, los uniformados han actuado de manera violenta, realizando los llamados levantones en contra de las personas que transitan por las calles de dicha comunidad, con gritos y pancartas exigieron la destitución de algunos elementos de seguridad pública. Ante esta situación, el alcalde Salvador Peña Ramírez invitó a un diálogo a los quejosos para llegar a un acuerdo y levantar un acta en contra de los policías que cometieron estos abusos. Asimismo, ordenó al director de seguridad pública hacer una lista de los elementos involucrados y así destituirlos de su cargo. Con información de Enrique Vilchis Romero, Informa, Cuasar TV. Con el propósito de recaudar recursos para apoyar a menores enfermos, la Asociación Mexicana de Atención a Niños con Cáncer organiza la cuarta carrera atlética Corre con el Alma, que se realizará el 23 de febrero, anunció Ángeles Molina Villalobos. Es para la manutención aquí de la casa, de la casa precisamente para todo lo que es albergue, comida, maestros, los gastos generales y las medicinas, tratamientos. Informó que el evento deportivo se dividirá en cinco distintas categorías y que se cambió el lugar sede de la carrera para darle mayor seguridad a los niños. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa sidera un mensaje después de entregar su segundo informe de gobierno al Congreso del Estado el próximo 14 de febrero, dijo el coordinador de la fracción PRI, el diputado Salvador Galván. El señor gobernador, cumpliendo con el mandato constitucional, estará presente en el salón de decisiones. No habrá, desde luego, la participación, la intervención del gobernador en la tribuna. El legislador indicó que el segundo informe del mandatario michoacano será un evento austero. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Fidel Calderón Torreblanca, líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lamentó que Fausto Vallejo no tenga a nadie en el Congreso que lo respalde para que acuda al recinto después de que se analice su informe de gobierno. Que el gobernador tenía intención de venir al Congreso para escuchar a todos los partidos políticos aquí registrados. O ni siquiera los diputados de su propio partido, como hemos visto en otras ocasiones, respaldan lo que el gobernador plantea. En cuanto al tema del recurso de 45 mil millones de pesos que llegará de la Federación, Calderón Torreblanca afirmó que como cantidad extraordinaria solo está la suma de 4 mil 700 millones de pesos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.